Hablar de Arandas es hablar de un pueblo que no tiene un acta de nacimiento, pero de viva voz desde 1592 hay registros de la población de Arandas. Arandas se distingue a nivel nacional especialmente por su gente. Hablar de la historia de Arandas es hablar de ese pueblito que se construyó alrededor de una capilla hecha de piedra de cal y canto y techo de zacate. Hoy hablamos de un personaje arandense, Francisco Medina Asencio, gobernador del estado de Jalisco. Se dio cuenta que había un vacío en el sistema educativo y de ahí que él da a conocer lo que es el CONALEP. Y alguien pregunta ¿por qué el CONALEP, esa limpieza, esa organización, ese nivel académico? Porque los que están dentro de esa educación son arandenses. El día de hoy nos sentimos muy felices, contentos y orgullosos de pertenecer a esta gran familia CONALEP, ya que en Jalisco contamos con el 90% de nuestros planteles inscritos en el Sistema Nacional de Bachillerato. Es para nosotros de mucho orgullo, de mucho reto y mucha responsabilidad. Si bien es cierto que esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto del director, del personal administrativo y de los docentes de este plantel que se comprometieron y se fijaron en esa meta, ese objetivo de llegar al nivel 1 en este estándar de calidad y el plantel Arandas en el que nos encontramos el día de hoy logró llegar al nivel 1 que es la máxima calificación que otorga el Sistema Nacional de Bachillerato. A mí me gusta CONALEP porque en él aprendí lo que es la responsabilidad, ya que tiene muy buenas instalaciones y un excelente ambiente laboral. Porque me ha abierto las puertas profesionalmente y me ha forjado como la alumna que soy actualmente. Sabemos que el CONALEP desde hace mucho tiempo aquí en Arandas tiene una gran aceptación entre los padres de familia, entre los muchachos como primera opción de estudio y también que la misma sociedad arandense tiene en alta estima a los estudiantes y los esfuerzos que realiza el CONALEP para llevar y tener el grado de excelencia educativa que siempre maneja. Para nosotras es un orgullo representar este plantel, ya que nos ha formado como grandes profesionistas, porque nos ha vuelto unas personas responsables, con disciplina y nos ha abierto muchas puertas a trabajos. Para mí CONALEP en una sola palabra es responsabilidad. Mi nombre es Salvador López Hernández y soy el presidente municipal de este bonito y dinámico municipio de Arandas, Jalisco. Tenemos escuelas de mucha calidad y entre ellas distingo y aprecio lo que es el CONALEP precisamente por la importancia que tiene en abastecer a nuestras empresas de técnicos profesionales capacitados y gente con un perfil de trabajo con valores principalmente como es la persistencia, la responsabilidad, el empeño por hacer bien las cosas. Decirles que cuando fui estudiante pues tengo recuerdos muy gratos de esa época y allí fue donde por primera vez entendí el significado de lo que eran los valores porque en aquellos años se implementó un programa que contaba de siete valores básicos que los estudiantes debíamos de seguir. Entre ellos estaba la responsabilidad y gracias a esa, vamos a decir, apropiación de los valores, muchos de nosotros hoy tenemos cargos de responsabilidad y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Para uno como maestro es un orgullo trabajar en un plantel en el que sus egresados son los directores de instituciones, los gerentes, administrativos, son empresarios, son directivos, participan en la política. Realmente es un orgullo ser un maestro de un plantel que se encuentra dentro de un sistema de gestión de la calidad como es el sistema nacional de bachillerato. El trabajo fue titánico pero sin lugar a duda la integración del equipo, las fortalezas que demostramos nos permitieron llegar aquí. Además de darnos un orgullo como comunidad escolar nos genera un compromiso muy grande. El compromiso que ha mostrado la comunidad educativa en su conjunto, tanto el personal administrativo, los docentes, los alumnos y los padres de familia han sido un factor determinante para que el plantel logre este objetivo que es llegar al nivel 1 del sistema nacional de bachillerato. Somos el primer plantel de los subsistemas estatales en lograr esta hazaña y de los 308 planteles del sistema nacional del CONALEP, también somos el primer lugar. Es para nosotros también importante resaltar los actores fundamentales que nos ayudaron a llegar a este nivel, como son la maestra Candita Gil, la directora nacional del sistema CONALEP, a todo su equipo de trabajo, todo lo que son oficinas nacionales del CONALEP, que hicieron cada uno su granito de arena y en la dirección estatal. La maestra nos dijo que teníamos todo su apoyo para lograr el nivel 1 y hoy estamos festejando eso. ¿Cuál es el futuro que vemos? Seguir con esto. Sabemos que la calidad no tiene fin y es un círculo y estamos dentro de esa esfera de mejora de cada día. Porque CONALEP en Arandas es una institución con presencia social, con calidad educativa y con reconocimiento social, que es lo más importante. Sabemos que para lograr este nivel 1 en el SNB, el CONALEP ha tenido que pasar por varios cambios para mejora y nosotros estamos muy contentos porque lo notamos en nuestros hijos. Es un esfuerzo en favor de a quienes nos debemos, a nuestros alumnos. Debemos saber que hoy es el primero a nivel nacional certificado como nivel 1. Entonces el CONALEP ha hecho historia en Arandas.